hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo te enseñaré qué hacer para evitar grietas fisuras o cuarteaduras en el concreto ya sea para un piso o en una losa ya que si he visto que la mayoría de los casos que después de un día o más se presentan demasiadas algo que no debe de suceder y con esto que te enseñaré evitas todo eso siempre debemos de hacer un trabajo bien hecho bien estético si es para ti te guste o si es para un cliente te vuelva a contratar así que comencemos bueno se procede a hacer el concreto como les muestro y éste se esparce muy bien ya sea con una cuchara o yo uso una llana de metal para enseguida pasar la regla apoyándote en las muestras o en las fronteras para emparejar muy bien el concreto aquí tengo marmolina fina y cemento la cantidad es uno a uno se agregan en el recipiente si no encuentras marmolina en las ferreterías puedes usar arena muy fina se mezclan muy bien esta mezcla es en seco nunca se le agrega agua luego de pasar la regla se procede esparcir la mezcla que se hace se adienta de lado para que se esparza uniformemente es una leve capita que cubra muy bien todo el área en sí con esto al esparcirse en seco ayuda a evitar grietas fisuras o cuarteaduras esto porque se le colocará un piso porcelanato pero si sólo quieres escoviado o liso pulido sólo se aplica el cemento sólo en seco aquí donde no da el sol para que vean con esto cómo queda como se aplica en seco así se ve y con esto queda mucho más resistente se los aseguro una vez ya esté algo seco igual depende de las condiciones ambientales se aplana para eso coloco una tabla para pisar y con una llana flota de madera se moja y se hacen movimientos en círculos o de lado a lado si tiene algún pequeño hoyo con esto se tapa muy bien o si tiene fisuras va secando va fraguando se le hacen fisuras o grietas con la plana no le damos tiempo de que fisure si está algo duro se aplica poquita agua en sí es muy importante esto de aplanar aunque hoy en día ya la mayoría no lo hace simplemente pasan la regla y ya se van al día siguiente regresan a quitar las fronteras y todo el concreto con grietas aunque vaya a llevar piso de cerámica o porcelana no queda resistente y no se ve estético y si es para ti o para un cliente obvio que no te gustará en sí al momento de aplanar se aplican cinco propiedades al concreto que son máxima resistencia impermeabilidad resistencia al desgaste durabilidad y buena apariencia en dado caso te pases poquito de agua o tenga algún hoyo puedes rociar poquita más mezcla en seco de cemento y marmolina para emparejar muy bien y se moja muy bien la flota de esponja para acabados así las consigues en las ferreterías se hacen movimientos en círculos o de lado a lado para dejar un acabado un poco más liso pero con esto se adhiere muy bien el piso de cerámica o de porcelanato de igual manera este procedimiento te servirá si es una loza de concreto ya que por lo regular lo que hacen al momento de ir vaciando colando el concreto en las losas es sólo emparejar con la regla o cuchara y regresan al día siguiente y le aplican una lechada para tapar las grietas o fisuras la lechada con agua y cemento no tiene ninguna función porque al paso del tiempo se descarrapela todo se hace una cascarita y si tiene fisuras ahí se filtra todo el agua y se cae y esto que te estoy explicando es lo que se debe hacer aplicarle su mezcla de cemento y marmolina en seco y después aplanarle muy bien y te evitas grietas fisuras o cuarteaduras te lo aseguro ya una vez algo seco con la flota de esponja se retiran las piedritas que queden sueltas esto para que no quede tan áspero tan rasposo pero así se adhiere muy bien el piso siempre me gusta de una vez retirar las fronteras esto para de una vez arreglar los laterales y los filos y se ve un trabajo más estético y como el concreto aún está algo fresco estos se alizan muy bien y en dado caso hay algún hoyo o hueco aquí tengo una pasta de cemento y marmolina es igual cantidad uno a uno pero esta si está preparada con agua se aplican en estos y nuevamente le pasamos la flota y se arregla muy bien los filos en caso de alguna despostilladura le aplicas de la pasta y se adhiere muy bien pues el concreto aún está fresco un tip ya por último muy importante y que algunos no hacen es cubrir con un hule negro la superficie así evita que la fórmula se deshidrate y tengo un secado perfecto evitando grietas y al día siguiente le puedes aplicar agua tres veces al día en la mañana tarde y noche por unos 15 días removiendo el hule y también por arriba de este se le aplica para que guarde la humedad esto hace que las partículas de cemento llamadas cristales que empiezan su fraguado se traben con la grava y arena esto hace que el concreto quede mucho más resistente evitando ver grietas o fisuras y sacarle el mayor potencial al concreto ya han pasado dos meses desde que se vació y como pueden ver está impecable sin cuarteaduras miren no soy albañilo maestro pero este es el resultado de nuestro trabajo si yo lo puedo hacer tú también puedes solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo de igual forma compártanlo con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones